Bien, en este escenario, con Chile cambiando de presidente, con lo que sucede en el mundo con el conflicto entre Rusia y Ucrania, vamos a hablar con Ángel Rodríguez Mackey, él es internacionalista, para que nos dé un panorama de lo que está aconteciendo en el mundo. Empecemos por Chile, por favor, señor Rodríguez. ¿Cómo ve este cambio de derecha a izquierda, de Piñera a Boric? Fernando, Cati, muy buenos días con todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido, bienvenido y atentos a escuchar sus opiniones respecto al cambio de mando, al traslado de Piñera a Boric en Chile. Bueno, efectivamente, se trata de un cambio, no sé si de 360 grados, pero de todas maneras de 180, porque, como muy bien dices, es un presidente novísimo, el primero en la historia de Chile, el más joven le ganó por solamente un Nesa Manuel Blanco Encalada, que fue presidente en 1826, pero es un presidente de una izquierda distinta a la que hemos estado viendo en América Latina. Es decir, toda la América Latina de la izquierda, con el Foro de Sao Paulo y con el grupo de Puebla, han cerrado filas con Nicaragua, con Cuba y con Venezuela. Boric ha trazado una línea, no sé si es la línea de los 13 del Gaito, pero sí es una línea que va a marcar a él en una característica bastante sui generis. Por lo pronto, el primer gran cambio, yo diría, reto que él tiene es corresponder a esa abrumadora votación que obtuvo, que lo ungió en diciembre del año pasado, con el tema del enorme endeudamiento de los jóvenes chilenos, que precisamente para poder estudiar, llegaron hasta las nubes con sus deudas y no las pueden pagar. Habla él de condonaciones. Bueno, es una promesa que vamos a ver cómo se materializa en la realidad. En segundo lugar, el gran problema de Chile con el sistema que viene de los tipos de Augusto Pinochet, es decir, la redistribución de la riqueza. Chile vendió como vitrina al mundo entero ser un país extraordinariamente lúcido, con una economía galopante. Sin embargo, la más golpeada de todos los estratos socioeconómicos ha sido la clase media. Ahí está el enorme reto para Boric en estos momentos que inicia su mandato. ¿Qué fue lo que le costó a Piñera? ¿Y te referías tú a la patria grande? Bueno, yo diría mejor, hablaría de la patria andina, que es lo que vengo sosteniendo hace buen tiempo. Chile es andino. Está atravesado por la cordillera de los Andes y debería ser una enorme oportunidad para que el presidente Gabriel Boric pensara en el reingreso, el retorno de Chile al seno de la comunidad andina, que es su espacio geopolítico natural, Fernando. Claro, pero Chile hace unos años abandonó la cámpara a sumarse al Mercosur. Respecto a Perú, la llegada de Boric, ¿qué supone? Yo creo que supone el momento de que, habiendo dos presidentes de izquierda, puedan congeniar, encontrar más comunicantes, Fernando. Tenemos el Océano Pacífico que para Chile y para Perú es el espacio de la cuenca, es el espacio de APEC, pero también el espacio de la Alianza del Pacífico. Tenemos un pasado que nos permite mirarlo para construir el futuro, superando los estragos que ya conocemos. Lo último que hemos tenido ha sido el juicio en la Corte Internacional de Justicia por la delimitación marítima. Ya pasamos todo ello. Entonces, tiene que haber, a mi juicio, un proceso de elevación, sin la ideologización clásica, tradicional, de esa izquierda que en el pasado fue imputada, como sabes, por estos vectores que venían desde el marxismo, leninismo, maoísmo, qué sé yo. Es una izquierda que tiene que mirar el siglo XXI, con las exportaciones en alza, con las especies de los metales, con el fenómeno de la industrialización. Perú y Chile tienen minerales, tienen recursos, tienen sociedades implicadas. Gran parte de los empresarios chilenos están en Perú, y gran parte de la sociedad peruana emergente se fue a Chile. Entonces, hay enormes motivos para que dos países que se miran como vecinos, se puedan mirar ahora mucho más cerca, como los hermanos que deben ser siempre en este espacio vital del siglo XXI. Hay equivalencias, ya que hablamos de izquierdas, la izquierda de Pedro Castillo con la de Gabriel Boric, ¿tienen alguna equivalencia? Yo creo que el hecho mismo de ser las canteras de lo que se llama la fase explosiva, de la reivindicación social, la sensibilidad social, cómo no, los dos son hombres de izquierda, los dos se hicieron en las calles. En Boric, en las calles cuando estudiante, y luego en la crisis del estallido del año 2019, y el presidente Pedro Castillo en las calles con el SUTEP. Es decir, hay aquí algunos elementos que pueden conllevar a generar afinidades, Fernando, que yo buscaría capitalizarlas, como debe hacerse en el siglo XXI, mirando espacios de convergencia y no de divergencia. Bueno, ahora el Perú tiene un gobierno de izquierda, Chile también, que se busquen las sinergias para crear los mejores espacios y no perdamos el tiempo, porque ya la pandemia nos ha vapuleado a los dos países, con muertos, con enfermos, y con un siglo XXI, ahora con una guerra al costado como la de Ucrania, que empieza a repercutir con precios altos, producto de que el petróleo y la gasolina también suben. No hay que perder el motor del tiempo, Fernando. Esa es la tónica con la que deberían actuar, a mi juicio, de manera sincerada los dos gobiernos. Ahora, pero en ambos casos, Castillo y Boric tienen que enfrentarse a congresos que no cuentan con mayoría oficialista. Boric tiene un número pequeño de congresistas, solamente cinco senadores de su lado y 37 diputados, lo que lo va a obligar a hacer una serie de alianzas para poder alcanzar reformas importantes. Qué bueno que lo digas, Fernando, porque en este frente interno es evidente que ambos, Castillo como Boric, tienen que negociar. La negociación es el mejor arte para hacer la mejor política. Ninguno tiene mayoría. Cuando no se tiene mayoría, hay que pisar tierra y no hay que enfrentarse, hay que negociar, hay que buscar las mejores formas para el mantenimiento del poder, que es finalmente el arte de la política. Claro, es evidente que incluso en el caso chileno es más complicado todavía, porque hay una convención constituyente, como sabes, que en medio año deberá dar una nueva constitución para Chile, que será sometida a un referéndum. Entonces, todavía hay un balotaje que pasar. En el caso peruano, la arenga del presidente Castillo ha sido pregonar una asamblea constituyente. Claro, ahora menos que ayer, pero ahí está. Y entonces hay que mirar la perspectiva, y yo llamaría más bien al pragmatismo, el pragmatismo de lo que quieren los pueblos, de lo que quiere la gente. Si es el momento no para los actos jurídicos constituyentes, o es el momento para sacar a los países de la orfandad que viene produciendo la pandemia, y por supuesto la falta de redistribución de la riqueza, que es una constante desde hace muchas décadas en América Latina, que seguimos mirándola con esperanza, pero ya ves tú que sus comportamientos no son exactamente los que el sistema internacional espera de ellas. Ahora, eso lo tenemos cerca en el cambio de mando de Chile, pero hay una cosa que de lejos nos está golpeando, que es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El petróleo se fue a las nubes. El presidente Emmanuel Macron, el presidente de Francia, se ha declarado pesimista respecto a la situación. Han pasado 16 días desde la invasión. ¿Hay alguna luz de solución o esto se va a entrampar aún más, además porque Occidente ha comenzado a congelar a Rusia en el mercado financiero internacional? Fíjate, Fernando, cuando Macron dice que se siente pesimista, lo comprendo, porque van 16 días de una guerra, que primero Rusia creyó que se iba a hacer un santiamén. Eso no ha pasado. Y cuanto más tiempo pase y no tome Kiev, que es su objetivo final después de ocho años, eso es una derrota flagrante para Vladimir Putin. Y él mira el Kremlin y el Kremlin lo señala. Entonces él está entre el espalda y la pared. Propio y producto de esa desesperación ha sido, en la madrugada de hoy, la ira colectiva planetaria por el bombardeo de un hospital pediátrico, coludiendo con las reglas del derecho internacional humanitario. Entonces, es evidente que la guerra impacta. Y ese impacto de la guerra produce, pues, una sensación internacional de zozobra. Todo empieza a encarecer. Algunos creyeron que el precio de la subida de la gasolina iba a ser para Europa del resto, finalmente Europa y África. No. Ya uno mira América Latina, uno mira Oceanía, uno mira América del Norte, y empieza a encarecerse porque vivimos en un mundo estrecho. La globalización y la interdependencia nos hace mirar a la guerra de Ucrania con Rusia, Fernando, como una guerra a la vuelta de la esquina. Tenemos que tener otros ojos para mirar los conflictos que vienen pasando en el mundo. Y las diplomacias, como la peruana, la chilena y las de la región, deben apuntalar en sus mejores objetivos para atenuar los estragos de una guerra como la que está soportando en este momento la comunidad internacional. Ahora, ¿quién va a resistir más? Es la pregunta. Si es que Rusia, con este cerco económico, financiero que se le está haciendo en el mundo, ¿va a caer en bancarrota, como lo plantea el Fondo Monetario Internacional? ¿O si es que va a llegar primero Rusia a alcanzar sus objetivos militares? Me temo, Fernando, lo he dicho en varias columnas, de que al final Rusia, que tiene una ventaja extraordinaria en términos militares respecto a Ucrania, va a terminar tomando por la sangre Kiev. Porque no hay otro escenario para Vladimir Putin. Putin primero llega a Kiev antes de que volver a enfrentar a su pueblo, que lo ungió pensando que él era el gran Adalid, el Pedro el Grande del siglo XXI. Y entonces, claro, mientras eso pasa y la masacre continúa, es evidente de que una vez instalado van a poner a alguien con una suerte de temperamento títere y luego poder negociar, porque lo que busca finalmente Rusia es lapidar geopolíticamente a Ucrania. No puede aparecer perdedor. Es la lectura del Kremlin, es la lectura de Moscú. Me temo entonces que al final será una victoria rusa, que no es ni el país, ni el Kremlin, ni mucho menos su presidente, santo de mi devoción, pero el realismo político así lo veo. Lamentablemente la OTAN y Estados Unidos no van a intervenir militarmente y que no lo hagan es parte de la coherencia internacional que ha estado manejando el sistema internacional, pero que es parte del realismo político con que se tiene que mirar cada uno de los procesos que están pasando en estos momentos en Europa del Este, donde todos seguimos con atención cada suceso diario. Bien, Ángel, le agradecemos a usted estos comentarios, esas opiniones en Canal N. Vamos a ver cómo se va moviendo el tablero geopolítico con lo que sucede en Ucrania y, por supuesto, lo que va a suceder en Chile en unos minutos más. Encantado. Buenos días con todos ustedes. Gracias. Bien, ahí tenemos imagen a doble pantalla. Entonces, con presencia de autoridades que van llegando al Congreso Nacional en Valparaíso, Chile, para la toma de mando de Gabriel Boric. Usted no se mueva. Pausa.